Yo, Faruqa, Visionaries Te amo, quisiera yo beber contigo Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por un rato, yo chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien, yo chilen, yo chilen Lentamente no sube la nota Velas encendidas, botegue, champán, dos copas No hay quien se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías el bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé She's sexy And I can tell by the look and the rest that she wants So we drink till we drink, now she callin' me papi No me importa lo que vaya a pasar Mame, mame Excuse me, senorita I wanna explain all my coincita Dime por qué puedes tan bonita It's sweeter than the melodies that's playing through my speakers Tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chillin', baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un trance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías el bebé Lucete, que así mismo fue como solo lo soñé Tú chelén, yo chelén Vamos a pasarla bien Tú chelén, yo chelén Báilame Ya, Farro Mafio Báilame Kamani Maestro Marni Lucete Charo Torres Jamaica Lucete PR We run The industry Visionary Farro V Bien Báilame S Larga Bailame Jurí Gracias.